Chofer de camión ocasiona múltiple choque, huye y luego es atrapado. Cuatro vehículos que estaban estacionados fueron afectados en el accidente de la marca Toyota, pero de diferentes tipos y colores. Un automóvil tipo premio fue la principal siniestrada. Mi vehículo... ¿Qué pasó? No sé, o sea que en realidad yo no sé qué es lo que pasó porque yo estaba... o sea que mi vehículo estaba estacionado, yo estaba haciendo compras. Por ahí cuando volví, ya encontré el... y aparentemente el chofer del camión que le embistió, ¿verdad? Quiso correr. Y los vecinos acá, los dueños de los otros vehículos, se percataron de lo que pasó y le persiguieron y le detuvieron allá en el otro semáforo. ¿Están sabiendo tomarse la fuga en ese carro? Sí, supuestamente se quiso fugar y hasta inclusive dice que le quiso sobornar a uno de los dueños del vehículo que le ofreció 400 dólares, no sé. Bueno, ¿bastante perjudicio en este caso para brisa, para gol delantero? En realidad el auto ya no sirve porque el motor en sí entró dentro del habitáculo del vehículo. Se incrustó ahí adentro del habitáculo, empujó todo hacia la cabina del vehículo. Y después el motor se descompuso totalmente, no hay doblocha, sí, de todo, en realidad no sirve más vehículo. Yo justo vine a comprar acá unas cuantas cosas que me pidieron en el trabajo. Cuando salí, un poco más o menos hacia un medio metro, escuché no me había el ruido del semi, estaba estacionado y su freno no logró... No reaccionaba. No reaccionaba, por lo que la carga del semi, por lo visto, le llevó el camión hacia atrás y le llevó a los vehículos involucrados. Por suerte también acá había una nena y no cayó el cartel encima de ella. Bueno, ¿cuántos daños fue? ¿Tiene que ser inservible quedó el vehículo? Y sí, la verdad, el vehículo este quedó inservible y aparte también los demás, no sé cuánto tiempo van a entrar en el taller, pero no van a poder utilizar tampoco esos vehículos. Capaz están reventados algunos cuantos radiadores también. Tras un trabajo realizado de verificación y búsqueda del rodado en nuestra ciudad, agentes de la Policía Municipal de Tránsito pudieron dar con el sujeto implicado, quien fue identificado como Eduardo Fabián Sánchez y estaba al mando de un tracto camión tipo Scania que ya se encuentra en el corralón municipal luego de este siniestro vial ocurrido sobre la avenida Irrazábal, Casi Padre Creuser y General Cabañas.